¿Cómo me gusta estar con vos? A mí también, me encanta. Ciento nubes. Pero ahora hablemos de las fotos. Y me acompañas a un lugar que tengo que mostrarte algo. A ver. Hay nada más en el mundo, son... Hay nada más en el mundo que me llene el alma que está con vos. Perdóname. Bueno. ¿Seguro que no querés que nos traemos algo? No, 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 no. Va a ser mejor que me vayas. Ya, no. O sea, no te va a quedar ningún botón. No, no. No te va a quedar nada. No te arrepientas de darme una segunda oportunidad. ¿Eh? Digo, que no te olvides que tenemos una cita pendiente. ¿No? Ah. No, 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 no me olvido. Mientras que no me mientas... Bueno. ¿Eh? Si sabes que yo soy sincero. Bueno. Si te digo que estás hermosa y que sos la luz de mi vida, es... La verdad más... Contundente que me sale del... Del corazón. Dios mío. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Eh? A ver que la cara... Mirá. ¿Estás con cara de trasnochado? No, no, no. Vos no te pusiste corpiño, ¿eh? A verla. Sí, tengo. Sí, tengo. No me golpees la puerta. Vos te pensás que yo me quiero quedar acá. Cuando termino, salgo. Ay, perdóname. ¿Qué pasa? Disculpame, ya estaba yendo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.